Miren, en seguridad en el estado de Morelos, tasa de índice de delictiva por cada 100 mil habitantes, 2012, 35.750 morelenses víctimas de algún delito, 2016, 43.749 morelenses de víctimas de algún delito, y eso es por culpa de Graco Ramírez. Por eso les digo que vamos a respetar la autonomía municipal y la seguridad se la vamos a regresar a los municipios. Se va el mando único. Cuauhtémoc, deja de mentirle a la gente del estado de Morelos. Como presidente municipal contrataste a un asesino y a un secuestrador. Dices no conocerlo, pero también en el estado de Guerrero está esta fotografía en donde José Manuel Sanz, tu más cercano colaborador, compartió con él una tarde en un palenque. Y por si esto no fuera poco, tu mamá también. Tu mamá también, Cuauhtémoc, conoce a estos criminales. A ti, Rodrigo Galloso, te reto a que metas a la cárcel al sinvergüenza de tu padrastro. Y mira, esto es una orden de aprehensión sobre tu padre, que lo tienes escondido en las seis casas que has comprado aquí en Cuernavaca. Miren nada más, la corrupción, lugar en Morelos, el 84 por ciento. No podemos más con esta bola de sinvergüenzas de estos gobiernos corruptos. Y como te lo dijo, caballero, ahí tienes a tus amiguitos robándose y saqueando todo el estado. Como te lo dije, Cuauhtémoc, tú y tu familia están vinculados a la delincuencia organizada. También tu mamá, José Manuel Sanz, y tú, han traído criminales. Y esto para el desarrollo económico. No vengan aquí a traer criminales a Morelos. Todo se acabó.